Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Jiménez Román, soy presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y presidente del 36º Congreso Nacional de Oftalmología. Estamos aquí en la exposición comercial. El Congreso dio inicio el día de ayer con el grupo de especialidades que presentaron el Día de la Subespecialidad. Fue la inauguración solemne con la presencia de un representante del gobernador y la presencia de nuestro invitado de honor, el doctor Rafael Sánchez Fontán, que dio la inauguración de este evento. Hay diferentes formatos para que los oftalmólogos puedan actualizarse. Existen nueve simposos dentro del contenido del Congreso, más de 80 cursos, 127 carteles y 27 videos, así como una gran cantidad de trabajos libres. Es importante mencionar que tenemos más de 2.000 inscritos. Creo que ha sido un Congreso, está siendo un Congreso muy interesante en términos de educación médica continua y de sociabilización. Tuvimos una gran cantidad de médicos en el evento de inauguración, en el cóctel que se ofreció al final de la inauguración. Esperamos que cada uno de los participantes pueda disfrutar este Congreso en términos académicos y sociales.